¿Durmiéndolo como siempre? ¡Me voy a echar de mi casa! ¡Señor, lo siento! ¿Qué llevas en esa caja? Nada, no lo sé. Usted tampoco debería saberlo. ¡Corre, idiota, corre! Vamos a ver quién eres tú. ¡Estoy en grabar peligro! ¡Pero Dios mío! ¿Qué es esto? ¡No! ¡He dicho que os vamos a compartir, quiera o no! ¡Ya hay la caja! ¿Dónde está la caja? Yo no he robado cualquier cosa, anillos, joyas, pero no el diamante de Rajá. ¿Qué es ese diamante? Una pieza grande, brillante y una belleza inconmensurable. ¿Para una fortuna? ¡Diez fortunas! ¡Veinte fortunas! Me interesan los diamantes. Ayúdeme con mi vida, por favor, dígame quién soy de verdad. ¡Está muerto! ¿Qué le has hecho? ¡No! 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 ¡No!